...para Saunders. Lo mejor del partido en definitiva, Pablo, me parece que han sido los arqueros. Primero García con un par de intervenciones, pero por esta última media hora ha tenido mucho trabajo. A ver este buen servicio, la dejaron pasar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Tristan! ¡La pelota llegó servida por la derecha! Un remate fallido, la defensa que se va en banda. Y Tristan Bowen, el que llega y cierra la pinza para poner las cosas 1 a 0. Iba a decir, había tenido mucho trabajo Saunders. Y esto marca también que el gol para el Galaxy llega en un momento inesperado porque había hecho muy poco. Como para merecerlo, aquí un avance de Magui, un rebote fortuito. No sé si tiene la intención o no, Stephens, de prolongar la trayectoria del balón para que le llegara al que inició la jugada. Yo creo que sí. Sí, parece que sí. Hay un roce en el camino, en el negro Ibarra. Le quedó a Bowen y este definió con mucha...